Comunidad Educativa de San José de Chiyanqué reclaman atención de la Secretaría de Educación Departamental por falta de un rector. Corregimiento de Cabrera estrena Moderno Salón Cultural, proyecto aprobado a través de Cabildo. La Asamblea Departamental busca consolidar proyecto de acuerdo para descuentos, sesaciones por infracciones de tránsito. Hoy 8 de mayo se conmemora un año más de la Cruz Roja Internacional. La fecha se relaciona con el nacimiento de Henry Dunant. Liberan a 19 indígenas que se encontraban secuestrados en el resguardo indígena de Aponte del municipio del Tablón de Gómez. Desmantelada peligrosa banda delincuencial en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. El alto comisionado para la paz entregó detalles sobre la captura de alias Olindillo. Llega al editorial de la semana con León Valencia y su participación en la Feria del Libro con el regreso del uribismo. Inició la construcción del plan de acción a ejecutarse a través del Consejo Ciudadano de Mujeres del Municipio.